Oh my God, el nuevo líder. Los turacos, JG. A mi pueblo cubano le brindo mi alma, le entrego el corazón. Si algún día me falta me muero porque ustedes son la razón. Si supieran lo que siento cuando ustedes están presentes, yo les canto desde adentro, yo les canto para siempre. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Yo de Oriente a Occidente, les pregunto dónde está mi gente. Esta es una acción para la población. Otra vez, JG. Presente. JG, los turacos, Damián, no mire pa' atrás, los tipos aquí están. Es un clásico como ese chan-chan, la música es de chicos franos. Los turacos. Si el pueblo dice que sí, es porque clasificamos. Ya vamos pa' ribetir. Pues ponte porque aquí estamos. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Otra vez. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Y aquí presente, dándole bomba a mi gente. Pa' los que preguntaron. Pa' los que preguntaron. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba JG? Te giras cantando, pa' la gente que me quiere. El dueño del party, pensando en ustedes. Si el pueblo dice que sí, es porque clasificamos. Ya vamos pa' ribetir. Pues ponte porque aquí estamos. Dime mi fanática si no soy yo. Quien tu control lo descontrola. Dime con nosotros que no hay la hora. Si el pueblo dice que sí, es porque clasificamos. Ya vamos pa' ribetir. Pues pa' ribetir es que vamos. Seguimos dando que hablar. Y aquí estamos otra vez. Tú sabes quiénes son los duracos y JG. Esto es lo que Cuba estaba esperando. Oh, 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 oh. Sí, pa' seguir la fiesta. Claro. Seguí calentando. Dime. Oh, 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 oh. Explotando los parties, seguí facturando. JG, los duracos, sacándote la del saco. La música es del atómico. Esto es mi fuerte, chamaco. Oh, 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 oh. Esto es lo que Cuba estaba esperando. Sí. Oh, 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 oh. Pa' seguir la fiesta, seguí calentando. Va. Oh, 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 oh. Dime. Explotando los parties, seguí facturando. Oh, my God. Oh, 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 oh Gracias.